que hemos cambiado el orden que teníamos a las 11 a Luis Alcines en la primera ponencia pero como había un problema de imágenes que había que transformar de formato para pasar aquí en la pantalla vamos a empezar con la ponencia de Javier González Durana un historiador bien conocido por todos en el mundo del arte, director de Atrium y que nos va a poner un panorama enormemente interesante en el mundo del portuario sobre todo y vamos a dejarle ya ¿Esto está funcionando? ¿Sí? Sí, vale Bueno, buenos días, gracias por la asistencia me voy a tener a los 25 minutos que me da la organización y como en la revista ya está publicada la idea que me plantearon que era hablar de las relaciones entre arte y política en el País Vasco en torno a la crisis de 1898 pues no voy a leer el texto, lógicamente sino que me voy a apoyar en las imágenes que sí aparecen reproducidas en el texto para ir de una manera un tanto informal haciendo comentarios a la vista de ellas por lo tanto mencionaré algunas cosas que están en el texto olvidaré otras, prescindiré de otras porque si no, no me daría tiempo y como entre las imágenes que voy a proyectar he incluido algunas que no están en el artículo haré comentarios nuevos que completarán o complementarán que redondeará la ponencia unida a la lectura del texto Bueno, lo primero que hay que decir respecto a las relaciones artísticas en el País Vasco es que antes de 1875 antes de que comience la industrialización de Bilbao y los márgenes de la Ría, del Nervión la realidad artística local era muy pobre era muy pobre no había un mercado de compradores potenciales que pudieran sostener la vida de unos artistas dedicados plenamente a la tarea de pintar o de hacer esculturas y por lo tanto lo que sí existía era para suministrar materiales artísticos a la iglesia y a la pequeña aristocracia local eran pues unos, más que artistas digamos unos artesanos que cumplían con ese suministro mínimo necesario para el ornato de iglesias, pequeños palacios y demás es a partir de 1875 cuando empieza a acumularse un beneficio derivado de la exportación de mineral de hierro a Inglaterra y a Bélgica cuando se empiezan a acumular las plusvalías que van a, bueno, junto con el comercio tradicional junto con la construcción de barcos es lo que va a permitir la acumulación de un capital que permitirá dirigir parte de esos beneficios a la compra de obras de arte de una manera sostenida y por lo tanto tiene como consecuencia la aparición de artistas plenamente dedicados a la tarea de pintar, hacer esculturas radicados en Bilbao en los entornos de Bilbao en los entornos de La Ría, fundamentalmente y de una manera, como digo, sostenida incluso algunos artistas que no son de la zona pues atraídos al calor del dinero que empieza a aparecer de una manera cuantiosa e importante artistas de otros territorios se acercan a Bilbao para suministrar esa demanda súbita que es bastante... de pronto aparece hasta el 75 no hay y a partir del 75 bueno, precisamente luego que es más bien a partir del 82 empieza a haber esa demanda como excepción en ese periodo anterior habría que señalar la presencia de Luis Paretti Alcázar este pintor cuya imagen de la vista del Arenal luego estáis viendo aquí que es un pintor cortesano es de la corte es el pintor de cámara del infante Don Luis el hermano de Carlos III que a causa de los desvaríos amorosos de este pues Luis Paretti tiene que pagar el pato de las metaduras de pata del infante y por lo tanto es castigado con un destierro primero a Puerto Rico y después un destierro que se le alivia permitiéndole que se asiente en Bilbao a más de 40 leguas de distancia de la corte entonces en Bilbao entre 1779 y 1787 está Luis Paretti un pintorazo auténtico artista mayor representante del Rococó español el más importante pintor Rococó español que tuvimos la suerte de que viviera en Bilbao y que realizara un despliegue de pinturas que en su mayor parte iban destinadas a la iglesia y a la pequeña aristocracia local como no podía ser de otra manera porque eran los únicos que disponían de dinero suficiente para pagar los honorarios de un pintor de la corte por muy defenestrado que estuviera seguía siendo un pintor de la corte y por lo tanto las grandes pinturas que realiza Paretti son para tiene este destino iglesias y aristocracia casi todo eran pinturas religiosas incluso las que iban destinadas a los pequeños palacios aristócratas sin embargo también para aliviarle el castigo Carlos III estaba empezando a sentir un poco lástima por el Paretti le hace un encargo de que pinte las vistas de los puertos del Cantábrico un encargo si genérico que le hace en el año 87 cuando el infante don Luis muere el causante de sus males muere le hace el encargo porque ya Paretti había venido pintando algunas vistas de puertos del Cantábrico y entonces bueno este tema este bonito es interesante envíame dos pinturas al año a partir del 87 te lo encargo entonces Paretti hace esta secuencia de pinturas de la Ría del Nervión esta vista de la Etnal en donde él así como no pinta ningún otro rincón de Bilbao ningún otro rincón ninguna calle ningún mercado ninguna fuente no pinta nada de Bilbao sin embargo se centra mucho en la Ría con lo cual significa que el hombre reconoce el espacio vital fundamental de la villa es un espacio que él reconoce no solamente como paisajísticamente interesante por eso lo aborda repetidas veces sino que además reconoce que es el espacio del comercio y del laboreo y así en esta vista junto con la magnífica visión de Archanda del monte al fondo la ría azulada como si fuera un zafiro aquí en primer término tenemos a los estibadores a las cargadoras los bultos los barcos que han traído los paquetes las mercaderías y demás y al mismo tiempo el arenal el paseo el paseo lujoso de la villa donde las las personas enriquecidas en fin es un poco presuntuoso de decir enriquecidas porque ahí veis esa misma vista otra de la náerbio también a la derecha abajo tenéis a las cargaderas estibadores y tal y igual y a la derecha tenéis a esos personajes finos bien vestidos dudo mucho que en Bilbao en 1780 hubiera personajes así pues habría personajes bien vestidos pero con esta con esta indumentaria yo la vinculo más a la corte pero claro él traía sus recuerdos y lógicamente trata de hacer un de pintar un Bilbao pues más más aristocrático de lo que seguramente era pero sigue insistiendo en esta vista de la ría como espacio fundamental como espacio del comercio como puerto donde atracan los los barcos en esta se ve incluso el muelle en línea recta que se va hacia el fondo hacia el convento de San Agustín que está ahí al fondo y además de estas dos vistas del Arenal también hace esta vista de Olaveaga que es un barrio que está un poco más abajo de Bilbao en el municipio de Deusto bueno colindando a un lado un municipio de Deusto al otro a un municipio de Abando y Olaveaga era un fondeadero muy interesante donde había mucha actividad de calafateadores reparaciones de barcos había una cordelería muy larga que estaba aquí a la izquierda no se ve bueno ahí se ve un barco que están calafateando está medio tumbado había también un pequeño dique seco aprovechando una hondonada del terreno en la margen izquierda pero al mismo tiempo que ve que es el espacio de trabajo y de comercio esas casas que están a la derecha donde usted eran casas de comerciantes de capitanes de barcos y demás ya veis también como hay un grupito de personajes finos están de paseo a caballo es decir el espacio de la ría como espacio portuario de laboreo pero también de descanso de ocio hace esta vista un poquito más abajo en la zona de Luchana hace este dibujo acuarelado en sepia que bueno pues se ve el barco mercante al fondo es una vista más bien protorromántica con el castillo al fondo bueno el castillo era una torre de un convento el convento de desierto al pie de la colina de Rontegui ahí está esa colina está mellada ahora por el puente de Rontegui que pasa de un lago a otro de la ría y aquí en este lado cercano en este costado veis pues unos aldeanos que van con su burro con sus mercancías dirigiéndose hacia Bilbao llevar las mercancías y también veis a unos sirgueros se están tirando de la sirga arrastrando una embarcación que va por la ría esta imagen protorromántica quiero que la recordéis porque luego os voy a enseñar otra imagen de sirgueros ya de la época de la industrialización pero tomada en este mismo sitio 120 años más tarde y para que veáis un poco las diferencias estilísticas y de época y de mentalidad bueno el que ya entramos en la modernidad esto es 1886 es Adolfo Guiar el primer pintor impresionista que trabaja en España el primero que establece una polémica sobre qué es el impresionismo una polémica en los medios de comunicación una polémica en la que interviene un escritor tradicional como era Antonio Trueba un joven filósofo aguerrido como era Miguel de Unamuno y un nacionalista un proto nacionalista vasco era Nicolás Guiar de tal manera que ya en cuanto aparece la modernidad pictórica aparece también las facciones políticas posicionándose a favor en contra de los nuevos estilos que la modernidad trae Guiar acababa de llegar en este momento de París venía en París hizo amigo de Edgar Degas venía impregnado de todo el impresionismo el impresionismo en fin todas las ¿qué pasa aquí? ya se mueve eso entonces lo que hace Guiar nada más llegar con 26 años tiene 26 esta es una pintura enorme de 1,20 de alto por 3,50 casi 4 metros de ancho lo hace para un club recreativo de Bilbao que estaba en la en la plaza nueva en el entrepiso de la plaza nueva era un club de digamos de la gente adinerada de los ricos de toda la vida de Bilbao pero era un club que estaba en un piso que no tenía mucha longitud pero no tenía mucha altura le hacen el encargo de a este joven que acaba de llegar de París y que viene con ideas nuevas y te lo vamos a encararle tres pinturas que nos representen a nosotros a la burguesía que hemos sido los comerciantes de toda la vida en Bilbao pero que ahora estamos metiéndonos en otros comercios de la industria de la navegación de los astilleros y demás y esta es una de las tres pinturas que hace como veis ahí ya la ría ya no es esa ría de veleros encantadores sino es una ría muy poblada de embarcaciones de embarcaciones industriales bueno donde se mezcla lo industrial con los barcos de velámenes fijaros como él dedica aparte de transmitirnos la idea de que es un lugar atestado hay mucha actividad portuaria también ahí al fondo a la izquierda se ven las chimeneas de la industria altos hornos en fin está representando el escenario donde se está generando la riqueza del nuevo Bilbao el comercio la ría y la siderurgia pero al mismo tiempo él no quiere prescindir de las bondades de la pintura impresionista y fijaros que dedica casi la mitad de la superficie del lienzo a plasmar el mar solamente el mar y bueno claro estamos viendo la pintura en tamaño muy pequeño pero si lo miráramos de cerca veríamos como estos grandes fragmentos de agua son casi abstracciones son casi abstracciones no hay reconocimiento de nada si se prescinde del entorno y ahí es donde Guillard disfruta pintando por una parte bueno tengo que relatar lo que me han pedido que relate lo voy a hacer de una manera en fin actualizada bueno ahí veis la composición con los mástiles así formando esas líneas paralelas este barco que aquí a la izquierda que asoma en la en la en la en la popa tal como fíjate que es como si hubiera sido una toma fotográfica y es que él de hecho utilizaba mucho las fotografías para para componer sus pinturas una pintura casi casi una imagen casual tomada así un poco me pongo y este barco me entra y aquí el otro barco no me entra bueno entonces este es uno de los de las pinturas que realiza para la sociedad bilbaína como antiguamente los generales de los de los ejércitos victoriosos mandaban pintar los escenarios de sus victorias no ante los ejércitos bueno pues los bilbaínos de esta burguesía incipiente le mandan pintarnos el escenario de nuestros triunfos económicos y tal bueno pero también les pinta los escenarios de la modernidad industrial y sus consecuencias como es el ferrocarril y los lugares de ocio también aquí veis la estación del norte en su antigua versión la marquesina que ya desapareció y como todos estos que han hecho ese dinero ese enriquecimiento en la ría aquí deciden irse un fin de semana a cazar al monte y esta esta imagen también es una imagen de 1,20 por 3 y pico esta imagen tiene mucho de cartelismo los dibujos están muy perfilados es muy deudor de Lautrec en fin él elige para cada tema elige el tipo de estilo que más se adecua en la ría es muy abstracto aquí es muy definido muy perfilado pero bueno lo que hace es meter el ocio y el maquinismo moderno representado por el tren y es muy curioso porque está así como digo que él se veía muy influido por la fotografía en este caso consta patentemente las dos fotografías que él se hizo de este lugar con una gente muy parecida a esta para componer la pintura una a la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha luego las puso al lado y consiguió la imagen y esas dos fotografías se conservan bueno y también otra pintura de guiar y de la modernidad de esta burguesía enriquecida en los espacios en otro espacio de ocio en un balneario sobre la playa de las arenas comiendo en un restaurante de lujo disfrutando gente muy bien vestida la conversación el ocio la charla el encuentro social es decir guiar con estas tres pinturas proclama cuáles son las características los gustos y las fuentes de ingresos de esta burguesía que en el 86 todavía llevaba 11 años apenas de acumulación de capital pero que ya se puede permitir estas grandes pinturas bueno si estas pinturas representan a la burguesía sin atribuirle ningún tipo de ideología había otro tipo de burguesía en Bilo que también estaba enriquecido en este momento que demandaba otro tipo de cosas algo más político y en la exposición del año 1882 es una exposición de estas que se hacían para mostrar los avances de la sociedad había una sección que era la de arte y en esta sección se presentan varias pinturas una de las cuales es esta en donde la nostalgia fuerista es decir la añoranza por los fueros que habían sido abolidos después de la concluida la segunda guerra carlista esa añoranza fuerista que es el germen la semilla de lo que luego será el nacionalismo vasco aparece con fuerza y esta pintura es una pintura también de gran tamaño se ve recurre a unos relatos míticos a como los vizcaínos en la edad media se defendieron de las invasiones de los ejércitos del rey de León y habiéndoles vencido en la batalla de Arrigorriaga les fueron expulsando hasta que llegaron a una frontera y allí el héroe que es este personaje clava el puñal en el árbol y dice hasta aquí es territorio de Vizcaya y que no pase nada en fin ya empieza a haber una pintura ideológica política protonacionalista esta pintura está muy ligada al romanticismo a ese romanticismo que se liga a las leyendas medievales artúricas y demás bueno y de esta onda hay como seis o siete pinturas relatando distintos mitos toda la fantasía literarias de una supuesta independencia de Vizcaya frente a invasiones extranjeras este es otro es el mismo personaje bueno la pintura anterior la hizo Mamerto Serri un pintor de medio nivel esta lo hizo Anselmo Guinea que en este momento era un jovencito de 28 o 29 años y que luego va a ser un destacado pintor en donde el personaje es el mismo que el anterior o sea es el mismo que pintados por dos vestidos con una indumentaria completamente inapropiada vamos de hecho aquí está este personaje se suponía que se llamaba Jaúm Suría era un personaje que había venido del norte de Europa había aparecido por las costas de Garnica ahí un poco perdido en un barco de solo entonces él dijo que era hijo de un rey del norte de Europa entonces los vizcaínos dijeron si eres rey entonces tú nos puedes defender entonces le llevaron a Garnica y aquí al árbol de Garnica le hacen jurar que si a cambio de ser nombrado señor de Vizcaya él va a defender a los vizcaínos en su independencia y esta sería la primera secuencia de este relato de este relato y esta sería la segunda aquí ya ha conducido a los vizcaínos a la victoria y ya señala el límite del territorio pero esto es anterior a lo que os he enseñado de Guiar Guiar es la modernidad sin ideología pero claramente señalando las bondades las cualidades el bienestar la riqueza que marca la burguesía esto sí es político esto es ideología pura bueno y pictóricamente bueno pues es muy académico es muy bueno aquí hay una señorita que se me ha colado no sé qué como está tomada de alguna está tomada de alguna yo creo que del museo de Bellas Arturo y Love que ahí siempre pone una persona para que los derechos de la reproducción no se vean adjudicados bueno pues como veis la indumentaria es en la propiedad estas dos señoritas que están aquí abajo a la izquierda son como napolitanas son más italianas que vascas bueno todo el rollo del sacerdote ahí el tipo jurando esto es una pura fantasía pura ideología al mismo tiempo que están haciendo el nacionalismo otro sector de la población vasca se está industrializando y viviendo a pie de calle la industrialización y las cargas más negativas de la industrialización se están viviendo el desarraigo la pobreza la inmigración bueno claro frente a la capacidad de la burguesía para pagar a pintores que hagan sus elogios o que plasmen su ideología la clase obrera no tenía para a quien recurrir aunque tuviera digamos aliados dentro de los artistas entonces lo que hacen las únicas imágenes que podemos constatar de esta época referidas al mal vivir a la pobreza y a los sufrimientos de la clase obrera son aquellos que aparecen en la revista La lucha de clases es una revista que publicaba el Partido Socialista Obrero Español en Bilbao una revista quincenal y allí junto con muchos artículos que aparecen publicados ahí tratando de hacer proselitismo en fin denunciando las demás aparecen a veces algunos dibujos pero son dibujos que están tomados de revistas francesas inglesas italianas por ejemplo este es uno de los dibujos que toman de una revista belga y el dibujo es de un pintor que se llama Steinlen Steinlen era un pintor muy dado muy entregado a la causa proletaria y todo lo que hacía tenía que ver con esto entonces bueno son estas imágenes un poco desgarradas maniqueas un poco la pobreza un poco muy teatrales pero bueno para exagerando la nota del dolor llamar la atención de alguna manera esto lo hace Steinlen esto otro ya más político es de Walter Crane de un dibujante y pintor inglés entonces bueno ahí veis al ángel liberador que ilumina el futuro y toca la trompeta del socialismo para que despierte el trabajador que está abajo tumbado dormido mordido por el vampiro rabioso del capitalismo como veis poco exagerado pero bueno es las imágenes que alimentaban el ideario de la clase obrera de aquella clase que podía tener acceso a esta revista que tampoco eran todos bueno para que se vea que este tipo de escenas sobre la desgracia del obrero en el mundo industrial hacían muy poca mella de hecho hacían muy poco daño muy poco daño tenemos estas dos pinturas que voy a enseñaros es Accidente en una fábrica de Vizcaya esta es una pintura de Aurelio Arteta que después aquí en este momento era un chaval muy joven de 24 años aproximadamente y es un interior fabril industrial con un horno ahí encendido en el medio y como un obrero ha tenido un accidente y los compañeros van a auxiliarle y demás esto lo hace Arteta y este otro lo hace Larroque otro pintor joven en aquel momento es lo mismo el accidente en una fábrica de Vizcaya sin embargo estas dos pinturas no las hacen de motu propio no las hacen ellos porque dicen bueno vamos a denunciar las condiciones penosas del trabajo en las fábricas no no lo hacen porque la diputación de Vizcaya gobernada por fuerzas ultraconservadoras en este momento convocan un concurso para dar unas becas a los jóvenes para que puedan ir a Roma a estudiar entonces para ver a quien dan la beca hacen un concurso y el tema que ponen que ponen es este un accidente en una fábrica de Vizcaya con lo cual se ve que a la diputación a los políticos y a la gente los accidentes lo tomaban como la cosa más corriente del mundo en una fábrica que va a haber accidentes bueno para que veáis que esto no hacía ninguna mella en lo mismo que esto tampoco pero bueno era lo que alimentaba el imaginario al mismo tiempo ya apartándose de la denuncia y de lo ideológico y tal de lo ideológico obvio sino de una manera más sutil había otros pintores como Darío de Regoyos que alimentan cierto gusto de esta burguesía conservadora que hasta la generación anterior habían vivido en el caserío habían sido caseros pero que en una generación se habían enriquecido con exportando millarro o comerciando con esto o con lo otro había como una cierta nostalgia del pasado rural idílico que se empieza a mitificar lo empieza a mitificar el nacionalismo claro porque no era tan idílico idílica la vida en los caseríos pero si el Regoyos lo que hace es plasmar unos paisajes que magnifican la tierra vasca la montaña que se eleva hacia el cielo el caserío hay inserto entre las laderas como protegido por la tierra como la montaña la tierra el caserío y dentro del caserío la esencia del país lo inmutable que a lo largo de los siglos se ha ido transmitiendo y hace este tipo de paisajes que gustan mucho a esa burguesía nacionalista que se los compra muy por río este tipo de cosas el paisaje arriba la iglesia debajo como el territorio de lo espiritual más abajo de la iglesia el territorio doméstico donde se produce la realidad cotidiana debajo el río que fluye en fin estas imágenes encandilaban mucho a la burguesía sin embargo no era la única mirada posible sobre el mundo rural de hecho Guiar que hizo esas tres pinturas al principio pocos años después se retira a los alrededores de Bernica y hace una mirada sobre el mundo rural muy diferente no es nada encomiástica no es nada en fin enfática de la naturaleza sino que es algo más declinante como la vida como la vida como estos tres personajes él se fija aquí mucho en los ancianos la gente un poco vencida un poco cansada pero no vencida simplemente porque tiene edad y un poco arrugada y al mismo tiempo por los niños se fija mucho en los niños en esos dos extremos y en esta pintura lo que hace es mostrar casi las tres etapas de la vida la vejez la juventud y la infancia que está en esta muchacha embarazada que todavía no ha nacido el bebé pero ahí está y al mismo tiempo pues fijaros esta es una pintura muy impresionista es también de gran tamaño Guillermo siempre hacía pinturas de gran tamaño al revés le gustaba lo pequeñito pero bueno a veces para la petición de Ramón de la Sota que esta pintura era para él el capitalista más grande de Vizcaya pues le hace una pintura grande porque además le pagaba bien pero fijaros está resuelta pese a que el color no es muy bueno está resuelta con este gusto un poco japonés fijaros en ese manzano jovencito en flor que está detrás de la muchacha como emparejando la vida que renace y tú tienes una vida dentro de ti también y luego esa declinación del horizonte hacia de arriba a la izquierda que hace paralelo con el pie del anciano también que va apuntando ahí como hacia la fuga hacia la izquierda al fondo las marismas de la ría de Guernica bueno y volvemos a las imágenes absolutamente políticas Anselmo Guinea ese pintor del que he hablado antes recibe el encargo en el año 1899 el encargo de la diputación de Vizcaya de que elaborara el diseño para el gran vitral que ilumina las escaleras unas escaleras imperiales y tal bueno ya sabéis como la diputación de Vizcaya es un enorme masijo de piedras de todos los colores y de todos los tipos bueno tenía anteriormente una escalera muy potente que se ilumina con esta vidriera el caso es que Guinea era nacionalista era muy nacionalista empecé siendo proto nacionalista fuerista pero ya se decantó cuando Sabina Arana pues empezaba a predicar su historia se decanta por el nacionalismo y entonces en este momento también era un pintor muy prestigioso en Vizcaya le encargan que haga el diseño de la diputación pero los diputados constituyen una comisión conformada por diputados y por historiadores y elaboran un texto sobre como tiene que ser la vidriera de la diputación que tiene que contarla entonces hacen un texto que es exactamente esto que estáis viendo es decir y lo que le dice la comisión es bueno el artista sabrá resolver ver el tema pero lo que lo que lo que tiene que poner es así una señora alegórica avanza con el trasfondo de la casa de juntas de Guernica los vizcaínos se abren a los lados para abrirle paso detrás del árbol de la casa de juntas está el árbol ancestral detrás del árbol está el sol bueno se ve ahí se intuye un círculo como el cosmos el cosmos sostiene el árbol el árbol sostiene la institución neoclásica y con esos respaldos vizcaía alegóricamente avanza mientras que ahí nos labren paso y se rinden ante ella bueno veis a la derecha y a la izquierda del templete de la casa de juntas veis el pasado ese mundo rural de las ferrerías que echan humo las iglesitas en las colinas y a la derecha veis el presente las industrias las chimeneas altas los altos hornos y demás bueno esta es una pintura dictada por los políticos muy bonita la verdad es que Guinea lo resolvió bien pero bueno pero está dictada lo mismo que están no dictados es más útil los techos de la diputación hay como 8 o 9 techos pintados y bueno para que no hubiera un encargo de los 8 o 9 a un solo artista mucha tarea estos techos son muy grandes pues eligen a 3 pintores y reparten los techos entonces Álvaro el Calagaliano hace 1 hace 2 perdón José Chenabusía hace 3 y Anselmo Guinea hace 4 4 no parece y curiosamente esta proporción de 2 3 y 4 2 el Calagaliano 3 el Calagaliano 4 en Guinea proporcionalmente entre sí son exactamente la misma proporción en la que estaba constituida la diputación por partidos políticos y además cada uno de los 3 pintores representaba ideologías diferentes es decir el 44% de los techos se los lleva a Guinea nacionalista respaldado por nacionalistas vascos y carlistas Echenabusía que era liberal bueno que los liberales en aquella época eran liberales en lo económico pero muy conservadores en todo lo demás Echenabusía representa el 33% de las pinturas él hace 3 esta es una de ellas ahora la cuento y el Calagaliano que era monárquico representa el 23 o el 22% en representación monárquicos tradicionalistas católicos y demás es decir los techos de la diputación se reparten en función del panorama político representado en la diputación bueno Echenabusía hace esto son 3 este es solamente el tercero de los 3 no tengo los otros 2 y perdonad el color no es muy bueno pero no he encontrado otras mejores este es Echenabusía hace 3 escenas una es el pasado de Vizcaya este rollo del pasado presente y futuro era como un monotema sobre todo en obras institucionales voy a ir a toda crisis aquí este es el futuro ahí veis alegorizada a Vizcaya está tumbada con una tela azul en su regazo a la derecha está el tiempo veis ahí con la guadaña y con unas con unas alas el tiempo es un señor viejo está desvelando la verdad de Vizcaya es Vizcaya desnuda y Vizcaya vestida que está a la a la izquierda tiene a la justicia ahí bueno qué pena que no puedo señalar con un puntero bueno total es una alegoría de Vizcaya en donde se dice que el tiempo la historia revelará la grandeza de Vizcaya a la luz de la justicia bueno esto lo hace Álvaro Cala Galeano es uno del pintor monárquico y hace el salón del trono lógicamente y aquí vemos a Vizcaya ahí con un león ya sí ahí está Vizcaya la corona la corona española con un león que está separando los vicios y protegiendo las virtudes las virtudes están allá y los vicios están por aquí por esta zona es decir porque las pinturas tienen título la monarquía ahuyentando los vicios y protegiendo las virtudes pero la monarquía la monarquía lo que me de la española esta es la otra pintura de Alcalá Galeano que es disipando las tinieblas los asuntos parecen oscuros y con la discusión se aclaran bueno es una como un toque liberal por decirlo así hablando nos podemos entender todo esto está en este en este estilo un poco barroco trampantojos de techos que simulan que más allá del techo hay una arquitectura un cielo un paisaje algo así es un estilo muy antiguo muy chocante con lo que era la modernidad en Vizcaya en ese momento pero bueno es lo que había aquí hay una pintura de Anselmo Vinea representando a los nacionalistas y carnistas y vemos a Vizcaya sentada en el trono en el trono con el pario el árbol de la arnica por detrás y los vizcaínos y las vizcaínas que se acercan a rendirle tributo pleitesía y demás bueno aquí de nuevo otra imagen referida a la libertad de expresión y al encuentro a la solidaridad de la discusión sale a la luz de la reunión la amistad bueno son en fin había toques liberales dentro de este nacionalismo monarquismo y demás liberalismo esta otra de guinea techo de la secretaria del diputado general pues aquí de nuevo le vemos a Vizcaya sentada en una silla de madera que tiene detrás el símbolo del árbol de Garnica y bueno pues recibiendo los bienes y una especie de versión del cuerno de la abundancia pero a la vasca bueno esto hace Adolfo Guiar para la Casa de Juntas de Garnica paso rápidamente porque son seis escenas en donde frente a los héroes míticos de la Edad Media que habían estado ahí protagonizando las ideas de cómo fue el pasado vasco de dónde venimos nosotros él hace para la Casa de Juntas de Garnica nada menos que para la Casa de Juntas este relato ¿qué somos los vizcainos? los vizcainos hemos sido agricultores hemos sido hemos sido ganaderos hemos sido agricultores hemos sido pescadores hemos sido ferrones nos hemos peleado entre nosotros pero ahora nos estamos dedicando a comerciar y a conquistar el mundo ¿y cuál es el protagonista? frente a Jaún Suría el personaje heroico único ¿quién es? ninguno todos todos ninguno no hay nadie que esté protagonizando ningún primer plano este chaval quizás como 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 juventud que está orientada hacia el futuro y bueno si os fijáis este relato de la historia del pueblo vizcaíno pues está acompañado por distintas luces en los comienzos la luz del alba y al final la luz del atardecer y la luz va pasando por distintos momentos bueno mientras las acabo ya de verdad mientras los pintores institucionales de este signo o de este otro signo pintaban la diputación la cosa de juntas y demás ¿qué hacían los jóvenes? los jóvenes artistas los que tenían 20-21 años en 1906 en 1898 en ese momento crítico claro la economía vizcaína tiene un crecimiento artiginoso hasta 1903 entonces crecimiento la economía va para arriba va como un coelho pero en 1903 se empieza a ver se puso en las primeras crisis bursátiles primeros cierres de empresas luego se recuperarán pero el año 3 es un año de bueno de susto y en el año 8 los jóvenes que esperaban recibir los frutos de una sociedad enriquecida que les iba a estar encargando obras que iban a poder vivir tranquilamente se encuentran con que de repente ya no hay pasta ya no hay pasta ¿y qué es lo que hacen para manifestar su descontento? hacen una revista se llama El Coitau en donde incluyen artículos y dibujos muy sarcásticos muy irónicos con muy mala leche en general y en donde colaboran con artículos pues gente como Tomás Meave el fundador de las Juventudes Socialistas Miguel de Unamuno Ramiro de Maestu bueno son amigos entre los jovencitos esos tenían Ramón de Bastarra tenía 18 años Gustavo de Maestu tenía no sé si 23 Tomás Meave tenía 24 eran todos unos críos pero hacen esta revista que es como una especie de bofetada a la sociedad bilbaína del momento se ríen de los curas del alcalde de las instituciones bueno aquí bueno no sé si leéis el chiste bueno hacen chistes le cortan la cabeza al alcalde se la ponen como una bandeja de rodillas encima de las este era Gregorio de Barretche era el primer alcalde nacionalista que tuvo Bilbao en 1907 hacen este tipo de dibujos sobre todo dibujan todos ellos los artistas Larroque Maestu Alberto Arrue José Arrue pero estoy poniendo dibujos solamente de José Arrue porque parece el más brillante de todos ellos en este momento este baile de aldeanos con máscaras con máscaras narigudas recuerda a las pinturas de Teniers de estos holandeses del XVII y bueno y también recogen pues bueno la vida cotidiana política monárquicos y carlistas pegándose de bofetadas peleándose los vascos pegándose de tortas entre ellos como ha sido la costumbre a la luz de la luna e incluso bueno y este chiste es buenísimo un tipo que parece Miguel de un amuno hablándole a un aldeano ahí al fondo se ve a Bilbao por arriba veis esa manada de pájaros oscuros y le dice aquí si pones Arruchi mira al cielo y prepárate a defender tus pollos bueno aquí hay un pollo aquí hay un pollo que pone Bilbao y ahí hay un pollo ahí hay un pollo que pone bolsa bolsa no 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 justicia me pone justicia sí Arruchi mira al cielo y prepárate ¿qué pasa pues? que enormes bandas de aves carnívoras se ciernen en lo alto ya decía yo que no hay luz por eso justicia no campea y bueno incluso se permiten algunos chistes sexuales algo totalmente inapropiado en aquella época este aldeano que le está riñendo a su hija embarazada y le dice ¿qué te dijo? ¿qué te hizo? ¿qué fundamento tuvisteis? bueno y nada más ah bueno esta es la otra pintura de Guinea de varios años después de haber pintado los techos de la diputación o sea Guinea hace los techos de la diputación pero su estilo era más bien este ¿no? y recordáis ese dibujo de pared que os he enseñado de la zona de Luchana donde había unos sirgueros y tal bueno pues es el mismo sitio pero ya industrializado ahí veis la ría con los barcos industriales las chimeneas al otro margen izquierda y aquí delante de esta mujer con este niño que va protegiendo protegiéndose de la lluvia del frío de lo que fuere veis ahí al fondo una cuadrilla de mujeres sirgueras que van en punta están avanzando en punta ayudadas por el carro de bueyes por la yunta de bueyes que están tirando de aquel barco de allí arrastra y bueno ya tenemos hemos empezado con la ría prerromántica y barroca de pared y acabamos con la ría industrial de Hansel Movinea bueno muchas gracias me he pasado ¿verdad? este es el boceto de la vidriera de la vidriera